Equipos de voluntarios de asociaciones hondureñas en Valencia, España, no pierden la esperanza de encontrar con vida a dos hondureños de los que todavía no se sabe nada. Blanca Ramírez, presidenta de la asociación Comunidad Migrante Ágape de Valencia, señaló que no han dejado de llevar víveres y agua a los hondureños, que están aún en las zonas devastadas por la dana que azotó el martes. Sobre los desaparecidos, expresó que uno de los voluntarios de la asociación está llevando la parte estadística y hasta el momento hay dos hondureños que no los hemos podido encontrar. La cónsul de Honduras en Valencia, Whitney Godoy, informó que hasta ahora no se tiene registros de hondureños fallecidos por el temporal sufrido en esta región y de nueve personas cuyo paradero se desconocía, seis ya fueron localizadas. De las tres restantes no se tiene información, pero se sigue trabajando en su búsqueda, dijo Godoy. Agregó que ella se movilizó el jueves y viernes por las zonas afectadas en Valencia en busca de hondureños que han sufrido por el temporal. Señaló que el embajador de Honduras en Madrid, Marlon Brevé, coordina las acciones para brindar ayuda a los hondureños que viven en Valencia. En esa región española viven unos 15.000 hondureños de los 250.000 que residen en el país europeo, según registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. El gobierno elevó ayer a 205 el número de muertos por el temporal que azota el este y el sur, mientras continúa la búsqueda desesperada de desaparecidos con más efectivos militares y miles de voluntarios se movilizan para ayudar llevando agua y comida a los damnificados.